Hola, muy buenas noches. ¿Les dice algo esto? Nuestro invitado de hoy es el querido Juan Carlos Calabró. Uno de los verdaderos capocómicos. Quizá el más reconocido y querido que brilló al mismo tiempo en cine, teatro y televisión. Creador de personajes de mucha aceptación popular como Johnny Tolengo, cuyos hits se hicieron después canciones de cancha. Un certificado absoluto de masividad. O el inlijable Contra, o Aníbal, ese pesado de barrio que impuso la muletilla el pelotazo en contra para definir a un denso, ¿se acuerdan? Personaje que en cine llegó a luchar contra los fantasmas. Con su entrañable amigo, Minguito, Juan Carlos Altavista. Hombre de perfil bajo, fuera de los sets. Familiero, Juan Carlos, como pocos. Es el patriarca de un clan donde se destaca la eterna coquetería de su amada mujer coca y las carreras de sus dos hijas, la verediliana y la periodista Marina. Hoy, cara a cara, mano a mano, con un señor del espectáculo que ha hecho reír a dos generaciones de argentinos. Hoy con nosotros, Juan Carlos Calabro. ¿Qué es esto de que yo se toma? Hay una calidad para tomar el pocillo como para tomar la copa, ¿no? No, no. O sea, ha sido de mucho café, David. No, uno que ha tenido mucho café no piensa cómo lo toma. Lo toma. El dedito para arriba, no. No, no, jamás. Esperá que te coma un poquito. ¿Qué vos haces? El pañalito que no se pierda. Pensé que me hubieras dado un beso. No, no, no. A ver si vamos a tener cara. Te lo daría encantado, pero la camiseta está bien. Estamos párbaros. Sí, sí, estamos párbaros. Pelo, muy bien. ¿Has peleado con ese pelo? Sí, sigo peleando. Y le has ganado, le venís empatando bien. Masaje, ¿no? Mucho. Mucha cabeza abajo. Así tengo las cervicales destrozadas, pero bueno. Te arreglas una cosa y te arruinas la otra. Nah. Sí, sí. Pero lo importante es que estemos lindos, Juan. Estamos bien, sí, sí. Y bueno, esta es la vida. La última vez que nos encontramos fue en un gallo parezculapio que tomamos un café junto. No está más el bar. Hace años de esto, estoy hablando cuatro o cinco años atrás. Es verdad. Y me estás debiendo la invitación que te hice para mí, unipersonal del multiteatro, que me dijiste, guardame para el sábado. Sí. Te guardé para el sábado y no viniste el sábado, ni viniste el domingo. Pero bueno, pero sabés que trabajé en la difusión. Bueno, eso te lo agradezco, pero igual me fallaste. Me fallaste. Bueno, oíme una cosa. Yo cuando era chiquito, cantábamos una cosa picaresca. Ojo, porque por ahí yo también era chiquito. No, bueno, vos eras un poquito más grande. Y cantábamos, la miel, la miel es muy pegadiza. Qué momento. ¿Eso es tuyo? Sí. Pero yo me enteré hace poco que era tuyo. Claro, porque eso era un personaje que fue... Era una pícara que la jugaba con la miel, la miel es muy pegadiza. Era la raíz del fondo, eso. Cuando yo me encontraba con un invitado en la calle, y no hacía con interlocutor como tenía a Bravo, a Carrizo, a Gerardo. Sí. Yo le decía, pero ¿usted no trabaja en la televisión? Dice, sí, efectivamente. Pero lo veo siempre. ¿Qué canal está? Y como no dice que me ve. Sí, lo que pasa es que yo no veo todo el día televisión. No, estoy en canal 11, en canal 9, en canal 5. No había 5 en ese momento. Y una lástima. Sí. Pero... Y ahí empezaba la charla. Y entonces decía, mire, porque yo soy autor y compositor. No me digas. Uy, tengo acá un tema, ¿quiere escucharlo? Mire, no, no tengo... Escúchelo, vale la pena. Porque por ahí... ¿Cómo que hace para entrar en la trenza? Porque eso es una trenza que no se puede meter nadie ahí, ¿no? No, no crea, mire, yo te hago los dos papeles. Sí. Y entonces acá el López decía, escuche esto. La miel, la miel, la miel, es muy pegadiza. La miel, la miel, la miel, es muy pegadiza. Sí, sí. La miel, la miel, la miel, es muy pegadiza. Pegadí, pegadí, pegadiza, es la miel. Era una pogada, pero se instaló en la calle. No te digo que me acuerdo. Pero yo lo que no sabía que era tuyo, no me acordaba. Así empuso el contra. Después ya se le agregó el moderador. Y esto te estamos hablando del año 65 al 70. Por eso, yo tenía 5 años. Oíme, vos pensaste como locutor, que mucha gente no lo sabe. Locutor comercial. Épocas en que los avisos iban en vivo. Y de televisión. Mirá, el día que yo debutó en TV, me toca a Pinky y a Salinas en frente mío. Y yo tenía que hacer el aviso de Pastilla Balda en vivo. Espera, test para saber si fuiste un buen locutor. Ahí está. Complete la frase. Entre pecho y espalda, Pastilla Balda. Viaje a Mar del Plata sin valijas. Viaje sin valijas. Tienda Los Gallegos tiene de todo. Muy bien. ¿Está bien? Último. ¿Venga del mar o del sol? Venga del aire o del sol. Del vino o de la cerveza. Cualquier dolor de cabeza se quita con un... Genial. Muy bien. Me mataste. Y me acuerdo de todos esos eslogans clásicos. Bueno, y como te digo, Pinky Salinas ahí esperando su turno para hacer su aviso. Calabró de buta en TV con una cajita de Pastilla Balda. Y decía, si yo le dijera que dentro de este paquete tengo un elefante blanco, usted pensaría que es un truco. Pero si yo le dijera que dentro de esta cajita guardo 30 segundos de sabor. Me acuerdo parte del aviso todavía desde el año 62, 64. El primer aviso. El segundo no me acuerdo. Pero el primero no te olvidás. Y bueno, y ahí con la cajita temblando salió el aviso. De todas las frases, yo qué sé, que hubo así puesto. Tu ruta es mi ruta. Pedro, mirá que... ¿Cuál te gritan más? ¡Pedro! La que hoy más te gritan. Y cuando ven con el auto y dicen, che, ese es el topolino. Esa es una. Pedro, mil. Y muchos pibes de tu edad y más jóvenes también. Y me dicen, calá. Me saludan como saludaba Aníbal. Aníbal es un personaje al que le guardo mucho cariño. Fue uno de los personajes más entrañables que hice en mi vida. Yo soy Aníbal. Yo no. Por supuesto. Por lo menos en el barrio Aníbal hay uno solo. Por suerte, porque dos sería epidemia. Aníbal se parecía al porteño. Más que el porteño, el muchacho de Conurbano que quería ser... Que toma mate en la vereda con el pijama y la mucurosa. Él tenía pretensión de ese etcétera. Claro. Pero no le daba. Y además tenía el amigo que lo admiraba, que era Juan. Claro. Cuando yo le contaba mis anécdotas con las mujeres, Juan se volvía loco, ¿viste? Y seguí, seguí. Bueno. ¿Era Juan Díaz? Juan Díaz Cuchofrito. Cuchofrito. La entro a seguir. Una cuadra, dos, tres, cuatro. Cuando llegamos a Callao y a Corta... La alcanzaste. La enganché. Y le tuve que pagar el arreglo del paragolpes. Ocho Luca me salió. Siempre perdía. Si no le invitaban para jugar al truco y lo curraban, al póker y lo curraban. Tenía que lavar el patio, cortarle la comida. Cuchofrito terminaba con una admiración. Y yo le decía, Juan, ¿qué pasa? Mirá que a las siete pasa. Aquí en el bobero. Andate porque te casa, ¿eh? Y te llevo. Hoy te lleva, ¿eh? Dale, terminala con eso el bobero. Y contá, contá. ¿Qué pasó con la chica? Pará. ¿Te hiciste un cardio hace tiempo? No, no, dale, contá. Sí, me hizo un electrocardiograma. ¿Y cómo te dio? Bien, bien. No hace TV porque mirá que ese médico no ve ese muy seguro. Bueno, te sigo contando. Era muy canchero, muy cancherito. Y eso trabajaba con la... Era un perdedor. Pero él, en su manera de expresarse y de contar, se hacía ganador. Y el tanito ingeniero era también así medio, ¿no? El tanito ingeniero, ese es el que me lanzó a mí a ser cómico. Porque yo en Telecómicos hacía Salame Grazulín como locutor. Estaba la pareja. Y entonces se ponían, este... De un lado la chica, que era Mario El Conver, y del otro lado el actor, que era cualquiera de Parandulandia o Telecómicos. Y entonces, mientras iba a la escena de amor, salía del medio. ¡Salame Grazulín! ¡El salame de la juventud! Y con eso empecé. Pero era nada más que un animador. Hacía la animación. Y un día le digo a Camarota, mire, le hice un libretito. Le digo, si le gusta, lo puede poner. Lo leyó y le encantó. Y lo voy a poner. Y al hacer ese personaje, pegó tanto que de ahí no dejé de hacerlo más. Y eso fue lo que me transformó en un actor cómico. Yo no tenía... Para que no sepa, Camarota era productor, director, guionista de esos grandes ciclos de humor. Él empezó con Delfo en la revista Deslocada, después se abrieron y quedó la revista Deslocada de un lado, Parandulandia del otro. Y bueno, desde ahí ya me convertí en actor cómico. Porque ya todo lo que hacía tenía que ver con la comicidad. Un personaje como el Tanito Ingeñero, semejante personaje, cayó en la calle, pero así, viste, como una bomba. Fue el Zulman Lobato de su tiempo. También medio canchero, ¿no? Medio... Compadrito. Petulante. Era compadrito. Quedate tranquilo que yo te lo arreglo en un periquete, decía. ¿Lo puede arreglar el timbre? ¿Cómo no? ¿A qué hora quiere que vaya? Venga hacia las dos, dos y media. A las dos y media estoy ahí. Pase de tiempo y a las dos y media, está el tipo que se iba a trabajar y dice, este no viene, más yo me voy a trabajar. Y lo ve en la puerta. Pero escúcheme, me dijo a dos y media, son las tres. ¿Y qué querés si estuve media hora tocando el timbre? No me atendió nadie. Pero señor, si no lo llamé para arreglar el timbre, ¿por qué no se dio cuenta que no andaba? Ah, claro, vos porque estás adentro, pero yo estoy afuera. Bueno, venga, venga, venga. ¿Cuál es el timbre? Aquel. Ese es un timbre. Escúcheme, no va a decir que nunca había un timbre. Sí, pero lo que pasa es que está tan alto. ¿Tenía una escalera o algo para llegar ahí? Bueno, te hice un poquito de lo que era el tan ingeniero, un fenómeno. Bueno, pero digo, humor escrito también, ¿no? Humor guionado. Digo, había gente escribiendo. Y mirá, nosotros con Tarizzo, en la última secuencia del Contra, que duró del 90 al 97, después hicimos otro en el 2002, en Canal 2, pero sin pena ni gloria pasó el ciclo. Hace seis meses y me fui. No, no, yo estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado a 7, 8 puntos. Yo estoy acostumbrado a 20 y pico. Ah, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, yo pensaba que todos los capocómicos como vos, digo, el Negro Olmedo, Porcel, no sé, Jorge Luz, Zapacarlo Balá. No olvidemos a Altavista, que yo lo recuerdo con tanto cariño a Juan Carlos. Vamos a hablar de otra cosa, porque yo me puedo sentimental cuando hablo de mi vida. No, te quiero decir, eran todos tipos que, con calle, que además, digo, el que no empezó, Carlito Balá arrancó haciendo monólogos en colectivo, el Negro Olmedo se ponía a diario cuando repartía a diario, la pasaron mal casi todos. Pero después, para componer esos mismos personajes, ¿les sirvió todo eso que vivieron? Claro. Eso es lo que se llama, en mi época decía, le falta café o le falta calle. Claro. Y bueno, uno que ha vivido y que ha estado jugando a chinchón y truco, y tantos años previo a ser artista, a estar en un café, orejeando. Sí. Y bueno, eso, hay cosas que aprendés ahí, y dices, mozo, me trae dos cafés, ¿cómo no, señor? Uno solo y otro sin crema. Entonces lo desubicaba el tipo. Y eso salía de ahí, del café. Claro. Que después, bueno, y después también tenía que ver con tipos que estaban instalados en la calle. El Negro Olmedo, creo, el Mano Santa, dice él, contaba él, viendo los avisos de Mano Santa en los diarios con Hugo Sofobich. Dice, vamos a ser un Mano Santa. Por si él contaba que la tota y la porota surgió de hacer, de imitar a dos viejas con ventillera mientras esperaban para una grabación. Vos mismo, digo, no sé. Y el contra parece de la calle. Ese tipo que me paraban a mí, yo empecé hace un año o dos que estaba en Telecómicos. Ah, te confundían con famoso. Claro. Entonces me dice, un día tomo el colectivo, bajaba en Canal 13, Lima y Cochabamba, y entonces el tipo me dice, adiós, Alfredito, suerte. ¿Qué, Alfredito? ¿No sos Alfredo Alcón? No, querido, no. Yo soy Juan Carlos Calabro. Uy, disculpá. No, está bien. Otro día me cruzo con un tipo y me dice, adiós, Eduardo. ¿Qué Eduardo? Eduardo Lauce. Ah, ¿el boxeador? Un día entro a Canal 13 y viene una mina y me dice, me da un beso, pero un beso de amiga. Sí. Y, perdón, dice, no, no, yo no te conozco. Vos no sos Anselmo Marini. No, el locutor. Y, bueno, Juan Carlos de Zeta. Y de ahí le digo, Camarota... Tenías una ira de Zeta ahora que te... No, no, es que la gente, el que se equivocaba, no se equivocaba por mucho, estaba cerca. En la época de Alcón yo tenía el pelo enrulado, ¿viste? Éramos dos pibes, uno y otro, bueno. Y le digo, Camarota, mire, a mí me pasa esto en la calle. Dice, y me lo va a decir a mí que el otro día me confundieron con Fernández Blanco. Era un tipo que estaba aquí. Entonces le digo, ¿por qué me dicen que ven el programa y no saben dónde trabajo? ¿En qué canal no saben dónde trabajo? ¿Por qué no hacemos un personaje así todo despistado, que confunde todo? Dice, bueno, hágame una hojita que si me gusta la pongo en el libreto. Bueno, pipipi, la libreta, está. Dice, el domingo está en el libreto. Ustedes íbamos los domingos 20 y 30, un horario bárbaro había en televisión. La gente que venía de las quintas, de todo, la televisión, los telecómicos. Y bueno, así empezó el Contra, con esa de la confusión de que si trabaja en tal lado, en tal otro, si yo contigo me hubiera hecho un fin. Mirá, para dimensionar lo que era el Contra, y para los chicos por ahí que no saben de qué se trata y lo ven por ahí en programas de archivo, tengo el dato, hiciste 33 puntos con Ángelos, previo a las elecciones del 89, 39 con Menem. Así es, sí, yo no, eso no lo olvido. Candidato a presidente por esos días. 32 con Adelina. 30 y pico con Adelina de Viola. Y así todos los políticos en su momento fueron... Que hoy, perdoname, un programa de mucho éxito es de 20 puntos, ¿no? Hoy, claro, sí, no, pero mirá que Tinelli ha hecho con Ileana el día de la final, hizo 38 puntos. Bueno, bueno, Tinelli, Tinelli, sí, sí. Y los días pico, viste, nosotros veníamos así con la figura, por ahí venía Menem y hacía así, después venía Ángelos y hacía así, y Adelina... Eran mediáticos, eran grandes mediáticos, los dos candidatos a presidente, Adelina candidata a diputado, a senadora, no sé qué era en ese momento. Y bueno, y eso movía a la gente a ver qué le iba a decir, con quién lo iba a confundir, qué iba a pasar. ¿Y estabas más cómodo con un partenero en especial ahí? Mira, a mí de los tipos que yo trabajé con él, Gerardo fue el más... El que más, digamos, me caía a mí como contrafigura. Porque Gerardo estaba visto como tan duro, tan severo. Y yo le decía cosas que otro no se hubiera atrevido a decirle nunca. Yo le hacía quedar mal con un invitado y Gerardo me decía, míreme a los ojos, míreme a los ojos, Renato, ¿qué le dicen mis ojos? Yo lo miraba y decía, no sé, Gerardo, usted es tan inexpresivo. Y bueno, a la gente le gustaba que yo lo verdugueaba, pero lo verdugueaba el personaje. Y con Carrizo tengo que reconocer a quien le mando un cariño y se está reponiendo. Dicen que se peleaban mucho con Carrizo. Mucho, a los gritos en el estudio. ¿En serio? Sí, sí. Porque él me quería enseñar a mí cómo decir los chistes. Entonces chocábamos, ¿viste? Pero siempre, sin rencor, ¿eh? A los 10 minutos se encendía la cámara y éramos dos amigos a muertos. Salía muy bien. Y ahora el otro día lo fui a ver, se está reponiendo ese problema. Y bueno, le demanda un cariño si me está mirando, si le comentan que le manda un cariño. Bueno, él fue el más trabajador. Carrizo trabajó conmigo. Yo me quería rajar a las 6 de Tabac, me decía, espera, paré media hora más, a ver, hagamos media... No, Antonio, de las 3 que estamos acá, vamos, no, son las 6 de la tarde. Muy trabajador. Y fue con él que hice los grandes libros del Contra, sentado frente a frente durante 9 años en Tabac, mirándonos las caras y escribiendo. Por eso le digo que esos libretos, era como el sastre que hace un traje a medidas. Ahora se trabaja mucho de confección. Salía muy bien, muy bien. A veces pasamos algo en tele, de archivos... No lo veo, además lo bueno es cuando te dicen, che, ayer lo vi con fulano. ¿Dónde? Y él lo debe tocarse, pero justo ayer no lo vi. Qué brunca. Y si te vas a comer todas las noches, nunca estás en tu casa. Claro, no, pero yo te he grabado mucho. Y cuántas veces te he llamado y te he dicho, te he hecho la crítica constructiva. Sí, sí, sí. ¿Tenés ese ritual de todas las noches a cenar con coca? Todas las noches, sí. Bueno, es una cosa que viene del teatro de revistas. Nosotros trabajamos como locos de la mañana a la noche. Porque uno trabaja, trabaja, trabaja pensando en el futuro. Y se pierde el presente. Entonces, tantos años yendo a cenar después del teatro con coca. Y bueno, nos quedó la costumbre de ir a cenar tarde, y acostarnos tarde, y levantarnos muy tarde. O sea que yo hasta las 4 no apago la luz. ¿Y qué te pasa cuando te ves en tele, en archivo, o en alguna película que pasa? ¿Te deprimís, te ves igual, no pasó el tiempo? No, no, no. No me muevo un pelo, no. Es como si hubiera otro tipo. Ah. ¿Otro tipo? Otro tipo. Y lo único que veo que soy yo es Aníbal. Y el contra, el contra soy yo. ¿Por qué? Y porque son como los hijos. Hay hijos... A los hijos se los quiere todo por igual. Sí. Pero siempre hay una pequeña preferencia por ellos. Yo tengo por Renato, del contra, y por Aníbal, de los libretos que me escribía Cacho Vilar. Sí. Porque fue una de las pocas cosas que yo no escribí cuando fueron éxitos. La de Cacho Vilar, que me hizo Tolengo, y me hizo... Me escribía Aníbal. Después me daba el libro, yo lo tocaba, ¿viste? Le ponía el lazal que le podía poner el protagonista. Pero... Muy bien, Cacho. Muy bien. Lamento haya desaparecido físicamente, pero... Ay. ¿Qué va a ser? Los grandes amigos se van perdiendo. Otro tipo muy grosso que ha escrito de todo, ¿no? Sí. Todos éxitos. No está para... Hoy tenés que hacer el pasito de Tolengo, ya nos cuesta. No, no, yo todavía estoy en forma. Yo camino cuatro kilómetros todos los días, Beto. Y... Y te cuento una cosa. Yo cuando se casó Marina, hace de estos seis, siete años, ponen la música de Tolengo y dicen, calabro, vamos, a bailar, a bailar. Y bueno, te imaginas, no te podías hacer rogar. Y allá me mandé al medio de la pista. Y me mandé ese pasito para atrás. Te juro que habré hecho 30 segundos. Me senté en una silla y no había aire que me alcanzara. Yo fumaba dos paquetes por día. Me ahogaba, no podía. Pasan tres, cuatro años. Yo hace tres años dejé de fumar. Gana Ileana el concurso del cantando. Y entonces mandan a Tolengo. Y yo me mando al pasito. Terminé el pasito, me senté, como si no hubiera bailado. Y al día de hoy yo hago el paso, miraba lo que era la intoxicación que tenía encima. Los pulmones no me daban, Beto. No me daban. Yo dije, me muero acá, me muero acá. Y bueno. Dos ataúd. Eso para la gente que fuma, que hagan un esfuerzo, que es tan lindo no fumar. Es lindo fumar, pero es tan lindo. No tocaron cigarrillo ahora. No, no, me dijeron, yo fui a ver a una persona, el doctor Sarkis, que dice que me puso un láser. Ellos te ponen el láser. Pero vale mucho la buena voluntad que pongas vos. Y él me dijo, mire, usted de ahora olvídese, no va a fumar nunca más. Le pido un favor. Si alguien le dice, encendeme este cigarrillo, mirá, dale una pitada. Yo dice, le dormí el centro de adicción. Si usted da una pitada, se despierta y vuelve a fumar. Y yo hice caso al pie de la letra, nunca más agarro un cigarrillo. ¿Te pasa que soñás que fumás, como le pasa a alguno? No, no. Envidio por ahí al que enciende un cigarrillo. Le pude cenar. Pero lo envidio, pero yo pienso, qué bien me siento. No, no tengo que fumar. Ahora puede ser el prepasito de yo ni tolendo de nuevo. 45 años. Y lamento no haber dejado 10 años antes. Pero bueno. Y no hubo forma de trabajar, porque ahora se trabaja todo el tema de las neurosis, las fobias y demás. Lo del avión no hubo forma de trabajar. No, no, pero no me interesa viajar, en serio. No, 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 no crea que, lamento que tengo aprehensión por el avión. No, a mí no, no, no. Pero nunca te tentó conocer el pueblito de los... Se te fue el tren, te lamentás y chavo. El pueblito de los calabró, de los abuelos, no te tentó ir. Pero mis hijas me han contado, las dos, Iliana y Marina, estuvieron en Sicilia, en Siracusa, en Ábola, donde habían nacido mis abuelos, donde nació mi madre. Y me han contado todo, tal vez así que tengo una anécdota. Un día me llama Marina, me dice, papá, que no sabe dónde estoy. No sé, hija, ¿dónde está? En Italia. Sí, pero ¿dónde? ¿En Sicilia? En Sicilia. Digo, Marina, averiguame si hay una confitería que se llama Ifinucciari. Porque a nosotros cuando nos mandaban coturrones así para la fiesta de Italia... ¿Finuccio es el hinojo? No, no, Ifinucciari era creo que el apellido de la casa. Ah, ah, ah. Y entonces dice, papá, agarrate. ¿Qué pasa? Estoy hablando de Ifinucciari. Porque ahora han puesto, aparte de la confitería, tiene un lugar que es el restaurante. Estamos comiendo ahí. Mirá vos, mirá vos qué chico es el mundo. Cuando estaba comiendo en el lugar de donde me mandaban, me mandaban, a mi viejo le mandaban las confituras de Italia. Y ellas me han contado, es decir, además uno en película ha visto tantas cosas lindas. Sí, deberías haber ido, Juan. Sí. Ahora hay unas... Es una asignatura pendiente. Tratamientos que en tres, cuatro sesiones... No, no, pero no me interesa, en serio, no me interesa. No te crees. Se me fue el tren, chao. No, en serio. Se me fue el tren, ¿qué? Se me fue el tren, si ahora... Y no, y ahora queda a las setenta y pico que voy a andar buscando. No, pico, vos crees que te quedan veinte añitos de vida... No sé, nunca lo calculo. Y bueno, por eso que se me fue el tren. El avión se te fue. Como decía la Andricina, ya nos queda menos hilo en el carretel. Bueno, 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 la ley de la vida, pero... ¿Qué? No, no, pero no... Coca, ¿qué dice? Le da igual. Coca es un fenómeno. Coca es la mujer ideada. Lo único que no cocina de noche, pero... No, bueno, pero ha cocinado mucho. ¿Sí, no? Sí, a partir del accidente que tuvimos allá por el año setenta y uno, le dije, Coca, mira, tenemos que poner una muchacha, uno tiene que... Porque ya se iba, ¿viste? El médico me dijo, está en manos de Dios. Y yo pensé, digo, si se salva de esta voy a comprarle un tapado de visón, voy a ser más bueno con ella. Y zafó, y zafó, y yo me convertí en un marido distinto, porque estuve barajando la posibilidad de que se fuera. Bueno, y así fue todo. Pero salió bien. Sí, salió bien, por suerte. Ahora me vas a contar en un minuto, pero de verdad, porque por ahí le sirve a alguien, alguna receta, algún método para... ¿Cuánto hace que estás con Coca? No, ella no quiere que lo diga, pero... Ah, no, no, por mucho tiempo. Más de cuarenta años. Pero digo, ¿por ahí tenés alguna receta? ¿O tienen juntas? No, en esto no hay receta, Beto, no. No hay receta. Me jodiste la pregunta que iba a dejar para la próxima blog. Bueno, dejalo y yo te la contesto. No dejemos la pregunta, dejemos la respuesta. Igual tengo un montón de preguntas para hacerte, Juan. Ya volvemos. Ningún secreto, digo, ninguna receta especial, digo, para una tan larga convivencia armoniosa. Habrás tenido problemista como todo el mundo, pero... No, no, nunca tuvimos problemas. Nunca tuvieron problemas. No, no, vos sabés que con Coca, si yo hago memoria... Yo soy leche hervida, viste, yo ¡pá! le grito. Y tú dices, vos no eras así antes. Le digo, Coca, a mí aguantame 10 segundos y a mí se me va. Yo creo que nunca estuvimos... ¿Qué te digo, enojado 10 minutos? No, ni 10 minutos. ¡Qué barro! Cada vez que aparecía algo que yo gritaba... No, disculpá, me salió la tanada. No, no, en serio. Nunca decir, hacía 24 horas, un día. No, no, en serio. No sé lo que es pelearme con Coca. Bueno, podrías no pelearte, pero aburrirte como... No, no, que te vas a aburrir. De lo bueno, no se aburre nada. Cuando vos estás cómodo en un lugar, te sentís feliz, ¿por qué te vas a aburrir? Si vos estás en un trabajo como acá, vos esto te va a servir como trampolín. Para vos, el casela este no es el casela que haces a la noche. Es otro casela. Me pagan menos, además, Juan. No importa, pero este casela va a tener una continuidad. Como el otro día me preguntó Petinato, Juanca, ¿cómo hay que hacer para mantenerse tantos años en la vidriera? Dice, porque yo estoy descorazonado. Le digo, mira, Petinato, no podés decir eso. Vos sos un tipo de éxito. Vos sos un tipo exitoso. Escuchame, hace dos años, cada vez que anunciaban un Martín Fierro, subiste tres o cuatro veces a buscar. No podés, no te podés descorazonar. Tenés que encontrar el personaje, la cosa. Además, ¿para qué quiere permanecer tanto tiempo? No, pero, viste, es este... Yo creo que eso lo hizo muy bien. Yo no quisiera estar tanto tiempo en la televisión, te lo juro. No, pero eso ni te vas a dar cuenta. Yo no me di cuenta que estuve cuarenta y pico días. Depende del apego que cada uno tenga con su trabajo y cuánto crea en la permanencia. No, no, no es mi idea. No te das cuenta, los años pasan. Ah, puede ser. Yo un día me di vuelta y tenía una hija de cuarenta años y no la vi crecer, Beto. O sea que uno sacrifica el futuro pensando en el... No, al revés. Sacrifica el presente pensando en el futuro. Dijiste en el bloque anterior. Tus hijos siguen creciendo. Sí, sí. Un día te das cuenta y decís, la vi en la cuna, ahora tiene cuarenta, tengo una hija de cuarenta. Pero eso le pasa a uno que trabaja en un banco, a alguien que trabaja en la calle. No, pero eso es pergosa. No, no, no. El banco no, porque el del banco la ve después que viene del banco. Yo había días me iba a hacer el tenis de mesa a las siete de la mañana y me había acostado las dos de la revista. Me levantaba a las siete que estaba reemplazando al gordo mesa y volvía a casa a las dos de la mañana sin haber pasado por mi casa ni ver a mis hijas. Que iba, le daba un beso en la cuna o en la camita donde estuviera y al otro día a las siete de la mañana y a las siete de la mañana y hasta las dos. Y no te da... Así no las ves, no las ves crecer a tus hijos. En el bloque anterior me dijiste en un momento, uno pensando siempre en el futuro se pierde el presente. ¿Cambiarías algo si hubiera forma de volver? No, 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 ya está, ya está. Porque si cambió algo no hubiera conocido a Coca. Si cambió algo no hubiera conocido a Martínez Badez que fue el que me dijo, vos tenés que trabajar en un programa cómico. Si cambiara algo no tendría las dos hijas que tengo y los dos nietos que tengo y la nietita que tengo. Entonces tenía que ser así para esta felicidad actual. Y por eso soy feliz. Estuviste mal. Estuviste mal. Sí, sí, de una gran depresión del 92 al 95, 96. ¿Es embromado estar deprimido mucho tiempo? Y es estar enfermo. Químicamente, ¿no? Si este reportaje me lo hubieras hecho en el año 92, para sacarme una palabra me hubiera tenido que apretar, viste. Porque yo era caído así, viste. No podía comer más de ocho ñoquis. No podía ir al cine antes que se apagaran las luces. No podía salir antes que se prendieran las luces de la sala. Yo me iba de no... Entraba a la oscura y decía, Coca, saqué fila 13. Me guardé en un lugar. Y esperaba que se empezara la película y me mandaba. Me sentaba y cuando venían los títulos me iba. Las iba a buscar con el auto. No, es una enfermedad. Hablabas poco hasta con Coca. Es una enfermedad, claro, claro. Y a mí amigos como Eddie, el Beto Devoto, grandes amigos que me han aguantado, me han soportado la depresión porque íbamos a cenar y yo estaba ahí, viste. ¿Cuánto estuviste así, Juan? Yo estuve cuatro o cinco años, muy mal. ¿Cómo saliste? Y salí gracias al doctor Chiprián Oliver, que fue el que me recomendó Dizzy, que le había hecho muy bien a la mujer de él. Y lo fui a ver y después de una serie de análisis que me hizo, me recetó algo. Y me hacía él cada 15 días, después cada un mes, ahora estoy yendo cada cuatro meses. Ahora lo vi hace poco. Tomás alguna cosita y te mantienes. Tengo que ir en marzo de nuevo. No, pero estoy tomando siempre. ¿Terapia o no? ¿Terapia sin, digo, psicólogo o no? No, no. Estuve con un psiquiatra, pero no... A mí no me gusta. Empezaba a contar desde que es chico, si no paga. Ese me hacía que no te gustaría. No, no, no. Pero este sí porque este me dio la precisa. Y yo ando en el bolsillo, entre los documentos, tengo las dos etiquetas de los remedios que... De los que están compuestos los que tomo del doctor. Y a veces voy a otro médico y me dice, ¿está tomando algo o sí? ¿Qué está tomando? Mira, yo estoy tomando pirodicina, pantotenato de calcio, en algunos me lo sé de memoria. Y son cosas naturales, ¿viste? No son ninguna. ¿Ah, es natural? Claro, no son anfetaminas. Claro. No tiene... Fármaco, ¿no? Sí, pero son... No son dañinos para el organismo. Bueno, te equilibro. Te pute... Claro, él me dijo, mira, usted está ahora en una meseta, hay que mantenerlo. Con esta medicación usted se va a sentir bien. Y ahora lo llevo cada cuatro meses, después le va a venir cada seis, después va a venir cada año. Y bueno, así la vamos llevando. Porque estás como en los 70 y 80, si estás siempre así, Juan. Y bueno, pero estoy así, gracias a que... Porque la depresión no es un estado, es una enfermedad, como el que tiene diabetes. No te provino de nada especial, ningún episodio... Y me vino por exceso de responsabilidad. Como si ya estaba... La depresión viene cuando uno no tiene laburo, a mí me vino por exceso de laburo. Porque en ese momento, ¿qué te pasaba? Y porque estaba haciendo cine, teatro, radio y televisión. Y era mucho, era mucho, era mucho. Salía de mi casa y me iba a la radio, de la radio a la TV, de la TV al set de filmación. Me largaba Moser a las 9 menos 10 en Olivo y yo tenía que estar 9 y 10 en El Astro, en Corriente. Y Esmeralda. Y ese ir y venir, ir y venir, me fue aplastando de manera tal que el día que hicimos, nunca me voy a olvidar, el día que hicimos ese aviso famoso que después se lo cargó tanto, que nos hizo hacer Romay, que era felicidades, felicidades. Yo estaba ahí en la tribuna con todo el elenco de Canal 9 y estaba ahí y pensaba, ¿qué hago yo? ¿Para qué estoy? ¿Para qué vine? ¿Por qué no me quedé en casa? No, pero te dio otra crisis. Eso era la depresión. El hecho de que, ¿sabés que yo siempre le admiré a Carrizo? Y cuando venía un invitado, como yo soy de poca charla, hoy es la excepción, ese día vino Oscar Martínez, entonces Carrizo enseguida lo casaba y le entraba a hablar, a hablar, a hablar. Y yo me sentía, había un decorado que había una mesita de luz, me senté, lo miré a Oscar Martínez y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo no me voy para casa? Se encendía la roja y calabró, viste, ¡pac! Pegaba el salto, pero terminaba y de nuevo. Ahora, a ustedes los capocom, una vez, Tato, en un reportaje, me acuerdo que me dice, tengo una casa en Punta del Este, tengo una familia fabulosa, plata no me falta, me acuerdo que me dice, tengo la mejor caña de pescar y no voy a pescar, soy un amargo, no sé vivir. Tato, Bores. No, pero sabe, era muy rabieta, era muy rabieta. Bueno, por H, por B, pero digo, Olmedo, El Gordo Porcel, este, digo, si uno repasa los 10 nombres de los tipos más, han sido tipos más bien taciturnos, fuera del escenario. Sí, sí, no tanto. El Marrone, por ejemplo, era muy extrovertido. Marrone sí, ¿no? Marrone le contaba, dice, ¿conoces el de, conoces el del mozo que va al bar? Y era extrovertido, Verdaguer era un tipo de contar anécdotas. Sí, el negro Olmedo entraba al restaurante y entraba derechito, ahorita está su mesa, sentaba. Con el gordo no tuve contacto, nunca fui a cenar con él. Y con Juan Carlos, bueno, Juan Carlos en la vida real era minguito. 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 Él era, él no hacía ningún personaje, era él. A veces yo le decía, pero vos escuchame, esto ni Mingu lo hubiera dicho. Y bueno, era alegre, era alegre este, Altavistas. Muy familiero, muy de hacer asado, viste, Calita, venís a casa. Sí, vamos, vamos, vamos con coca, no sé, no, hagamos de rilla un rato. ¿Cuántas hicieron con Tristán y Mingu? No, con Tristán hice, no, un cameo en una, nomás que hicieron con Balá y... No, yo digo Mingu y Aníbal. Mingu y Aníbal hicimos Encontraros Fantasma en la mansión embrujada, dos pelotazos en contra. Y alguna más que me quedé ahí en el tintero. Tres o cuatro, eran muy divertidas. Y con Susana otro tanto, hicimos, me sobró un marido con libros de Gerardo, hicimos En la guerra de los sostenes con Gerardo de director, y Gerardo empezó de director con Tolengo, después la dejó y llegó Dawi, la dejó en la mitad porque tenía mucho laburo. Y con Susana hicimos Donde Duerme Dos, Duerme en Tres. Yo también tengo Fiaca, una película muy linda, filmada casi toda de Mar del Plata. ¿No con Norman Brisky? No, con Norman Brisky no trabajé nunca. La única vez que lo vi a Norman fue un día que fui al sanatorio a darle el pésamo que le había fallecido una nenita ahí en el sanatorio del Sol. Fue la única vez que me crucé con él. Pero, bien, yo he tenido buena relación. Enemistades no, ¿no? No, muy poco. ¿Alguna enemistad te quedó? Si a mí me decís, buscó un enemigo. No enemigo, pero alguna bronca con... No, no, yo nunca me peleé con nadie en el medio. No, no, yo soy... Fíjate que yo llevo sacadas... A 100 colegas le he hecho su serie de fotos de 20, 30, 40 fotos. Y hay tipos que yo no me crucé nunca con ellos. Le pongo siempre una... Que me agradecen, una dedicatoria. Le pongo... Esta foto te la saqué del programa de Mirta. Espero que sean de tu agrado. Posdata. Te aclaro que yo solamente fotografío a la gente que aprecio. Y vos sos una de ellas. Bien. Y por ahí nunca... Yo tengo mi pilita de... Me da mucho orgullo tener mi pilita de fotos. De la tele, ¿no? Claro. Pero de donde mejor salen en la mesa de Mirta. Porque está tan bien iluminada que la foto sale mejor que en un estudio. Porque yo logro del personaje gestos que en un estudio no los podés lograr. Los agarro hablando. Y lo agarro... Todo. Y el otro día le di amarrar, le mandé un... Me llamó. Me dice... Cala, dice... Me sacaste gestos que yo no sabía que tenía. Sacado en la mesa de Mirta. Mira. Y bueno, y eso para mí es un placer regalar. Ahora estoy pintando platos. El otro día le traje uno a Hangling. Y se lo prometí. Al otro día cumplí y se lo llevé. Ya te estoy prometiendo uno a vos que te lo voy a acercar. Me mandaste un mate muy lindo. El mate no, pero ya me superé, ¿no? Sí. Los platos son obra de arte, la verdad. No porque los haya hecho yo. Sí. Después empecé con botellas. Que también fueron pequeñas obras de arte. Pero el plato es donde más me especialicé ahora. Y bueno, y yo quedo bien con la gente y para mí es un placer regalar. Me gusta más regalar que que me regalen. No hace tanto, tanto que te convocaron de Polka. Campeones había sido, ¿no? Sí, bueno. Hiciste un buen papel. Mucha gente presumía que por ahí era como que te reinstalabas en la tele desde otro lugar. No, pero yo fíjate que hice... Después del Ciro de Alessandro de Polka, hice... Bueno, hace menos de cuatro meses, cinco, hice en el multiteatro una serie de una hora y media que me paré en el escenario y no salí ni a tomar un vaso de agua. Después de una hora y media contando buenos chistes. Me contás un par de chistes porque eran todos nuevos. Todos nuevos eran. Cerramos con uno que dice, pobrecito ese niño, ¿qué le pasa que tiene esa cara tan triste? Y dice, y mire que le pegamos pa' que se ría, ¿eh? Ya venimos con el gran Juan Carlos Calagro. ¡Gracias! 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 ¿Cómo era el del cura y la que se va a confesar? No, es más lindo el otro. No sé si... Te conté el de los náufragos, los dos gallegos, allá por el sur, en el año 1912. A ver. Pero el chiste de gallegos viene de años atrás. ¿Sí? Dice que venían una precaria embarcación, náufragan. Y los dos logran asirse a un témpano. Y ahí están los dos muertos de miedo. Y dice, no solo de miedo, de frío. Dice, acá morimos, morimos. Y dice, si no, no viene un barco, morimos. Y en ese uno dice de vuelta y dice, joder, mira un barco. Y el otro lo mira y dice, mira, nada menos que el titani. Y hablando de hielo, había un gallego que un día se decide a pescar en el hielo. Llega con su valijita, la apoya ahí en el hielo. Saca un serrucho, hace un agujero en el hielo, prepara la caña, encarna con lombriz, pone el corchito, tira ahí en el agujero que había hecho en el hielo. Y ahí se queda. A los cinco minutos una voz de arriba le dice, ahí no vas a encontrar peces. El tipo lo mira. Se va a otro lugar, agarra la sierra. Golpea, tira el corchito y se queda esperando. Ahí tampoco vas a encontrar peces. A mí no, a cabelladuras no me van a ganar. Hace otro agujero. Tira el corchito y de arriba le dicen, ahí tampoco hay peces. Dice, oye, tú lo llaves todo, ¿quién eres? Dios. Dice, no, soy el dueño de la pista de hielo. Lindo, ¿no? Muy bueno. Hoy me estaba pensando, Fernando Bravo, Marco Zucker, Sofobis y Carrizo fueron los parteneres. Los cuatro, sí, sí. Y no había ninguno más que yo me había olvidado. Y bueno, cuando comencé lo hacía solo, mano a mano con el invitado. Que ahí es donde nace aquello que dijimos al principio que la miel es muy pegadiza. Lo de la trenza y todo, aparece ahí. Después se le incorpora, porque el contra aparece en un es que de 10 minutos. Después en Operación Jajá se hace de 20. Y después solo se hace un programa de una hora. Claro, claro. Es inevitable que a uno le pase que si se siente bien, y hasta hace poco estuvo en tele, y hasta hace poco estuvo en teatro, ¿le dé un poquito de bronca que no lo llamen en la tele actual? No, 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 no. No al contrario. A mí lo peor que me puede pasar cuando suena el teléfono es que sea por laburo. ¿En serio? Este año tuve dos propuestas muy buenas. ¿Y por qué? Una era para Carlos Paz, para encabezar la revista Latina, que está con mucho éxito trabajando. Y otra fue de Nito Artázar para la obra esta que está haciendo, la comedia que está haciendo de Mar del Plata. Bueno, lo de Córdoba no... Dije que no porque es mucho tres meses en Córdoba, ¿viste? Yo tengo muchas cosas en Buenos Aires. No de trabajo, sino de afecto. Yo tres meses es ir al ostracismo. Y en Mar del Plata no agarré porque no me gustó el papel. Pero no, no me faltan ofertas. ¿Pero en tele, por ejemplo? O sea, ¿tí que podrías estar en tele? Sí, si yo hago el contra hoy con vos de partener, y tenemos 30 puestos. ¿En serio? No te quepa ninguna duda. ¿Lo proponemos? No, no, lo que pasa es que ya no tengo el ánimo de ir a Tabá a sentarnos los... Además vos por tu trabajo no podrías estar dos o tres horas conmigo toda la tarde. Cuesta. Y no, ¿viste? Entonces, para ir a hacer de confesión, no. Si lo hacemos hay que hacerlo a medir. Claro. El contra es una cosa que la gente es como si hubiera terminado el año pasado. Dice, ¿qué espera para trabajar de vuelta en la televisión? Calabró, vuelva, vuelva. Y yo prefiero que me digan, vuelva, vuelva, y no, calabró, termínelá, ¿viste? Ah, claro. Es mucho más lindo. Me pareció como que en algún momento estabas así como respecto de la carrera de tus hijas. O un día dijiste, no sé si medio en broma, y yo esperaba un poco más o algo así. Pero que digo, está bien la carrera de las chicas. Sí, Ileana es un fenómeno. Ileana se para en una esquina y 40 mujeres saludándola. Pero además de lo que la quiere, Ileana tiene un carisma. Mucha más formación de lo que muchísima gente cree, ¿no? Porque por ahí su papel muy popular. A mí un día Ileana me dijo, papá, llorando, yo quiero ser artista como vos. Hija, es muy fácil. ¿Vos querés ser artista? Hay un conservatorio de arte dramático. Escribiste, entra ahí, hace tu curso y vas a ser artista. Cuando salga de ahí, trabajarás conmigo en Calabroma o en otro lado. Y efectivamente, fue la mejor alumna de su curso, ganó una beca para ir a Italia, que yo no la dejé viajar porque era muy joven. Y Pepe Parada me dijo un día, no la dejes ir a Italia porque la perdés. Los tanos son más rápidos que la liedre. Bueno, y por suerte que no viajó, se encontró con el que iba a ser su marido, con Fabián. Tuvo dos chicos. Y o sea que, viste, hay cosas que... Y no sé, ¿por qué vino esto? No, porque en algún momento... Yo creo que las estabas cargando, no sé por qué, pero... No, hago decir porque me sentí mal, no, al contrario, mirá. O algo que estaba haciendo Marina en ese momento. Yo creo que Marina, todavía no la han descubierto, Marina. Porque la capacidad intelectual que tiene Marina, yo no la conté ni con los dedos en la TV actual. Pero bueno, viste, en esto juega la suerte. Se le nota que es una chica inteligente. Si yo no me encuentro con Martínez Bade en la escuela de locutores, yo no hubiera sido actor. A lo mejor ella un día se va a encontrar con alguien que la va a descubrir. Y hasta su TV Mix se lo hace, se lo graba, lo manda, estuvo en Crónica haciendo un... Pero a la una de la mañana, viste. No era vida, a la una de la mañana a veces iba una y cuarto, una y veinte, y nadie te espera hasta la una y veinte para ver televisión. Y bueno, pero es muy capaz, es un... Marina tenía 22 años y daba clase en la UBA. Tenía el primer año de los abogados, los que estudiaban en la abogacía, viste. Y Marina tiene escrito un libro de las Malvinas con otro... Con un profesor que no se difundió porque las Malvinas no es como lo de Jacobo, viste. Y ni como lo de Majul. No tienen rating, pero es un bocho. Yo estoy muy contento con ella. Y ahora que me ha dado esta nieta hermosa que tenemos, mía, soy un tipo más feliz que lo que era con los dos varones que tengo. Dos nietos. Nicolás y Estefano. Que te dan, dicen, una felicidad que... Sí, y además le dedico a ellos horas que no le dediqué a mis hijas. Nosotros nos sentamos a jugar al póker y estamos una, dos, tres horas jugando. Porque ellos se han especializado en el póker porque lo han mamado de la TV. De los concursos que hacen en Estados Unidos, en Las Vegas y todos los chiches. Saben jugar muy bien, saben mentir muy bien. Y tienen la inteligencia necesaria como para mañana participar de un torneo. El grande sueño con que a los 18 años quiere participar de un campeonato mundial. Mirá. Así que bueno, esa es mi vida. Juan, bueno, la vida, digo, se lo preguntamos a casi todos los que pasan por acá. Hay una ley de la vida según la cual todos partimos. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Yo una vez dije en un programa de Gerardo, se llamaba, un programa que iba a la tarde, me hizo la misma pregunta. Y yo le dije, me gustaría tener una lápida que diga, ya sé aquí alguien que alguna vez hizo reír a un niño. Y la vuelvo a repetir porque es una linda salida. Está bien, seguís con la misma idea. Bueno, ya sabemos que hay que escribir. Oíme, no sé si lo debes haber contado y yo por ahí lo escuché y no me lo acuerdo. ¿Cómo habías conocido a Coca? No, es muy largo. Tenemos que hacer un programa para eso. No ponele, resumilo como pueda. No, no, no. Coca yo un día estaba esperando a una chica en un bar. Si tengo dos minutos lo cuento. Sí, quedan, quedan dos minutos. Estaba esperando a una joven en un bar y como siempre yo llego antes a Botecosta. Y veo que en la iglesia de las Catalinas entraba gente, salía, hacían fila, entraban, salían. ¿Qué hace la gente los jueves santos en las iglesias? Por primera vez en mi vida que no fuera en un casamiento o en un bautismo, me mandé. Entré a las Catalinas, entré, di una vuelta por el altar, salí, me paré frente a la Virgen y le dije, pensé, dame la suerte que yo me merezco. Porque yo venía de un desengaño amoroso muy feo. Cuando salgo de la iglesia la veo a Coca con padre y madre entrando a las Catalinas. Me quedé en la puerta hasta que saliera. La entré a seguir. Agarramos Viamonte, Reconquista, entraron a una iglesia, salieron, dieron la vuelta, entraron a la catedral y ahí abandoné la búsqueda. Miré la hora 7 y 10. Llego tarde a la cita. Me tomé el 208 ahí en San Martín o Reconquista, no sé por qué. La calle venía, llegué tarde a la cita, pero siempre me quedó grabado eso. ¿Por qué no seguí a ver dónde vivía esta morocha que yo vi en la iglesia? Y a los 4, eso fue un jueves santo. El martes me encruzo con ella en la calle Corrientes y Sarmiento. Ella venía con dos amigas. Y ahí la entré a seguir, entraron a un bar que se llamaba Ipanema que estaba en Florida y Corrientes y ahí me acerqué y le dije que la había seguido, que la había visto, dónde trabajaba, la esperé, salimos con ella, la acompañé en el trole y ese fue el comienzo. ¿No eras un tipo conocido todavía? No, no, yo había hecho algún aviso para Reviens, pero no, no, no me conocía nadie. ¿No se separaron más? No, desde entonces, desde el año 60, 14 de abril del 60, fue el día que me crucé con ella en la iglesia y el 19 la encontré ahí en San Martín y Sarmiento. Trabajamos a tres cuadros, yo trabajaba en Trasradio, yo trabajaba en Viamonte 448, en una auditoría. ¿Te gusta la tele que ves hoy? Y algunas cosas son lindas. Pero vamos a las 9, hay un canal, creo que en el 9 está, bastante lindo. A veces lo grabo, a veces grabo RCM, antes grababa, porque siempre me hemos grabado, ¿viste? Antes grababa al que hacían a la noche, ¿cómo se llama ese de los dos muchachos que estuvo en una época ya no la con Morgada? TBR. TBR. Lo grababa y lo veía, después SAPI un par de veces, y bueno, lo que veía sí, me quedaba y no salía hasta que terminaba, era el Tinelli donde estaba Ileana y el cantar. Y creo que ese día cuando ganó fue una de las, ya que yo he ganado Martín Fierro, he ganado muchos premios, pero el día que ganó mi hija fue uno de los días más felices de mi vida, verle la cara a ella cuando hizo así, lo tengo grabado y cuando estoy medio amargado, lo pongo. La verdad, Juan, que un tipo grande al que se ilumina la cara como un chico, siempre es una postal fuerte. Y se te ilumina la cara cuando hablas de coca, por supuesto, de las nenas y de los nietos. No lo podés disimular. Habla bien de vos, por supuesto. Sí, lo que pasa que creo que soy un tipo feliz, nunca jodí a nadie, ando bien, estoy contento con mi familia y para mí pasar un rato con mis hijas y mis nietos es un rato de placer. Además te quieren todos, Juan, que capital, ¿no? Sí. Gracias por venir, maestro. No, al contrario, ha sido un placer. ¿Sabés qué placer para mí? Igualmente. Nosotros creo que sin frecuentarnos nos admiramos mutuamente. No, no, para mí es demasiado que vos me lo digas, pero yo, sabés que todo el tiempo te lo digo, sos uno de los tipos más grosos que ha pisado la tele, digo. Gracias. Pues me apena que por ahí algún chico no sepa bien con quién estamos hablando porque es una cuestión natural generacional. No, pero la gente, las mamás le dicen, este es el papá de Ileana, para identificarme. Alguien siempre... Mirá vos, a qué punto llevan. Bueno, alguien siempre le pregunta. Gracias, maestro. A usted. Saluda a Coca y a las chicas. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Volvemos el viernes. Chau, chau. Gracias, maestro. 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 Gracias.